Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo video para el canal Y si, ya, por fin, por fin El Kesto está de vuelta Para los que no sepan, o para los que no revisan los comentarios Me tiré como que unas vacaciones de 3 días Y a lo mejor ni siquiera lo notaron Porque en verdad, no subí video solamente un día Bueno, o sea, si hubo video, pero no en Youtube Sino que subí un video a Instagram O sea, totalmente igual como un video de Youtube Pero en mi Instagram, así que si lo quieren ver Me pueden seguir, arroba KestoYT Tremendo spam ninja, ahora si Vamos con el video, ya que estamos aquí para comparar Dos armas que es que están, están Brother, están muy potentes La Grau 5.56 y la Bruen MK9 Y yo sé lo que me van a decir De una vez, brother, Kesto, compadre O sea, yo te quiero mucho, brother, pero En serio me vas a comparar un fusil de asalto Y una metralladora ligera Tú estás bien, brother O sea, es una pregunta seria que yo tengo Estás bien, y sí, voy a comparar un fusil Y una metralladora ligera porque son dos armas Muy parecidas, aunque sean de diferentes categorías Me vas a decir, bueno, la movilidad, tal No, 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 o sea, la Bruen MK9 tiene un accesorio El cual la convierte literal en un fusil de asalto Le quita 40 balas, nos da movilidad Y nos da velocidad de apuntado Para que sea similar a la de un fusil de asalto Así que ya que tenemos eso claro, vamos a empezar Y vamos a hacer como siempre Primero vamos con lo importante Después con lo menos importante Pero que igual es importante Y ya después decimos cuál es la mejor arma Ya que la Bruen la están utilizando mucho recientemente Y vamos a ver, vamos a comparar a ver Cuál es la mejor arma de Warzone ahorita mismo Y sí, lamentablemente, aquí tienen el cuadro, ¿no? Digo lamentablemente porque algunos no lo entienden Pero, brother, o sea, no te lo puedo poner más simple ¿Por qué no? La roja es la Bruen La blanca es la Grau Y tienen ahí arriba balas para matar Sale 3, 4, 5 y 6 Y como ven, el número 3 está en amarillo Y la única diferencia entre la Bruen y la Grau Es que la Bruen puede matar de 3 balas Hasta casi los 40 metros, más o menos O sea, mientras que la Grau literalmente No puede matar de 3 balas Sino que mata de 4 hasta casi los 32 o 33 metros Por lo que ya ahí hay una diferencia bastante grande Y me vas a decir, bueno, esto es porque es una ligera Y no exactamente O sea, sí, pero no Porque si nos vamos a la Bruen Vemos que tiene una munición de 5.56 nato Y cuando nos cambiamos a la Grau Vemos que tiene el mismo calibre O sea, es el mismo, brother O sea, 5.56, 5.56, es el mismo Por lo que primero que todo No, no, no entiendo No entiendo, no tiene sentido esto Que yo estoy viendo aquí mismito Mismo calibre, pero más daño que esto Por lo que en cuanto a daño Gana la Bruen Y automáticamente, como tiene más daño Gana en rango de daño Lo cual yo creo que tiene sentido Porque, por ejemplo Cuando la Bruen empieza a matar de 5 balas Ya la Grau empezó a matar de 6 O sea, una balita menos Por todo el recorrido Así que yo creo que está bastante claro Que aquí gana la Bruen Y ahora quiero que presten atención Porque les voy a mostrar un cuadro Que tiene muchas cosas Pero te lo voy a tratar de explicar Lo mejor posible Vamos a comparar la Bruen Con los dos barriles Que le aumenta el rango de daño Y la Grau también con los dos barriles Tanto el Nexus Como el Arcángel Y aquí tienen el cuadro Y van a notar algo Que me van a decir Que esto yo creo que te equivocaste aquí El rango del barril más largo de la Bruen Es igual al rango del otro barril Y no, no es un error Es que es así Pero aquí viene la cosa Ya que el barril de 23 Que le vamos a decir 23 Y 26.8 Para no decir aquí Esa monstruosidad de nombre Vemos que este barril nos da Rango de daño Y velocidad de bala Mientras que el más largo El de 26.8 Nos da Rango de daño Velocidad de bala Y control de retroceso O sea que hacen diferentes cosas Pero en cuanto al rango de daño No se va a ver afectado Así que si quieres un poco menos de retroceso Te recomiendo que le pongas el de 26.8 Pero si no Le pones el de 23 Y es exactamente lo mismo En cuanto al alcance Pero bueno Cuando lo comparamos a la Grau Vemos que el rango de 3 balas Es bastante O sea no te voy a mentir Es bastante O sea como vemos Ya cuando la Grau Te empieza a matar de 5 balas La Bruen Sigue matando de 3 balas Con este barril Una cosa Una cosa de locos Compadre Yo no entiendo Por qué Este armamento es tan duro Es una locura O sea brother Es una locura Y ya más o menos A los 75 metros Es cuando se empieza a emparejar Un poco la cosa La Grau y la Bruen Sigue matando de 5 balas Que es una distancia A la que vas a tener Casi todos tus enfrentamientos O sea 75 metros 80 metros más o menos Así que a lejanas lejanas No vas a notar mucha diferencia Pero ya cuando te pasas De los 80 metros Y ahí si la Bruen Mata de una bala Menos que la Grau Por lo que aquí otra vez Sin barril O con barril La Bruen Mete muy duro A cualquier distancia También tenemos un dato Bastante importante Y es que el 50.4% De la gente que ve mis videos No está suscrita al canal O sea brother Yo te lo voy a preguntar Una vez solamente ¿Qué te ocurre? Estás viendo mis videos Cada día Pero no te suscribes ¿Pero por qué brother? ¿Por qué? Dame una explicación Así que no es obligado No es obligado Pero si te está gustando el video Te puedes suscribir Y activar la campanita Yo lo dejo ahí Y ahora vamos a pasar A otros datos Bastante importantes En este enfrentamiento La cadencia de la Grau Es de 750 balas por minuto Y el de la Bruen Es de 759 balas por minuto Una diferencia de 9 balas Que no creo que se vaya a notar mucho La verdad En cuanto a los perfiles de daño Vemos una diferencia Bastante importante Que ya se las mostré anteriormente Con ese cuadro Por lo que la Grau Puede hacer un daño por segundo De 350 Mientras que el de la Bruen Es de 430 de daño Es decir Que casi una diferencia De 100 puntos de daño O sea literal Un enemigo casi en multiplayer En ese segundo Que puede hacer daño Una diferencia bestial No tanto por la cadencia Sino por el daño Que tiene la Bruen Lo cual nos lleva El tiempo para matar Que el tiempo para matar Es el tiempo perfecto En el cual damos Todos los tiros Con el daño máximo Que podemos dar La Grau A una persona que tiene 100 de vida La puede matar en 240 milisegundos Mientras que la Bruen La puede matar en 158 milisegundos O sea 158 milisegundos Brodero O sea yo Pestañeo Y ya maté a alguien Es ilógico O sea En verdad En verdad no pues Pero más o menos algo así Y el tiempo para matar A una persona que tiene 3 placas de armadura Es decir La vida máxima En este juego En la Grau Es de 640 milisegundos Y en la Bruen MK9 Es de 553 milisegundos Así que lo que te quiero decir Con esto Es que aunque tengan La misma cadencia casi La Bruen Siempre va a matar Un poco más rápido Que la Grau Y ya después pasamos A algunas cosas menos importantes Pero que también Tienen algún efecto En este arma Como por ejemplo La velocidad apuntado Así que la Grau Con el barril más largo Apunta en 300 milisegundos Y la Bruen MK9 Con el cargador de 60 balas Apunta en 400 milisegundos Que le puse Un accesorio a esta Y otro accesorio a esta Más o menos Como que para balancear Un poco el temita Y en cuanto a velocidad De movimiento Es casi exactamente la misma O sea Si te pones a correr Con la Grau O con la Bruen MK9 En verdad Es casi exactamente lo mismo Esto teniendo en cuenta Que la Bruen Tiene el cargador de 60 balas Que es en verdad La que lo hace un fusil de asalto Y ya después Pasamos al retroceso Y te voy a mostrar El retroceso Con las mejores clases De este arma Porque no me sirve de nada Mostrártela sin accesorios Porque nadie la va a usar Sin accesorios O sea Yo no sé usted Pero yo creo que eso tiene sentido Así que este es el retroceso De la Grau Con todos los accesorios Y por si acaso No No le quita la culata Que yo sé que le aumenta Mucho el retroceso Así que por si acaso No se la quite Porque es que mira Este retroceso O sea brother Ya me salí de la tabla de madera Y este es el retroceso De la Bruen Con todos los accesorios Y Sí Sí brother Sí No se mueve absolutamente nada ¿Cómo puede ser esto posible? Es una cosa del demonio Es una cosa que yo no entiendo O sea Esto dispara Dispara Pero se queda exactamente igual Así que en el retroceso De igual manera Gana la Bruen Y me vas a decir Bueno ajá Pero es que la gente Controla el retroceso Pero de igual manera Si la Grau Sin controlarla Tiene ese retroceso Obviamente la Bruen Es mucho más fácil de controlar Ya que tiene menos retroceso Si no lo estamos controlando Me estoy enredando un poco Pero mi punto es Si no se mueve sin controlarla Cuando la controles Se va a mover Incluso menos O sea Casi un rayo láser En el caso de la Bruen Así que yo creo que Este versus Está bastante claro ¿Cuál es la ganadora? ¿Cuál es la mejor arma De Warzone ahorita mismo? Porque es que todo el mundo La está utilizando Y sí Efectivamente Es la Bruen MK9 Me quedé un poco loco Cuando vi que mataba De tres balas Teniendo exactamente El mismo calibre O sea Me quedé un poco loco El ojo se me fue Por un lado la verdad Así que bueno Ya sabemos cuál es La mejor arma actual De este juego La Bruen MK9 Para los compadres en inglés Así que yo no quiero decir más nada Simplemente que esto está de vuelta Ya voy a traer videos actuales Que no son de una semana O de hace dos semanas Que no han visto jamás Así que si se preguntaban Por qué tenía nivel 141 Y después nivel 73 O por qué era un video De la temporada 3 Es por eso Porque tenía el video subido Para los miembros Pero deshabilité las membresías Porque no tengo mucho tiempo Para hacer videos extra Así que decidí Tomarme un descanso Y subirles esos videos Que nadie había visto Al canal Una vez dicho todo esto Espero que les haya gustado el video Si quieren se pueden suscribir Activar la campanita Y nos vemos En el siguiente video Adiós